Ahí está, nos vamos a alegría, tiene 15 años y además la primera, bueno, que escuchemos la copla a través de la voz de un hombre, ¿no? Bueno, un hombre, a esto lo terminamos de hacer nosotros aquí en Pedro Baja, ¿a que sí? Bueno, ya sabéis quién es, nos va a cantar, perdonadme, los cuatro candiles. Como el que pide limona, yo te dije, por Dios, no seas parte de mí. Lo mismo que el niño chico que va pidiendo limona, cariño, por compasión te pedí y tuviste el balón de dejarme morir. A la horita que el gallo cantaba, me acordaba de tu bello y tu corona, me fui a venderte con mezclada. Mis cariadas me suplicaron mis pesares, pero todo el can de medero cambiaba. Ya está muestecido los cuatro candiles, que echaban tus luces en mi gallejón. Y anoche me han puesto para oírle a mi le de mayo y abril, cuando mi barco está hecha a ganar. A la horita que el gallo cantaba, aunque quiera que no, tu marquita en la caja. Y esta vez se quedé perdido. Por los cuatro candiles, que es tu compañera con Dios. Lo mismo que una vez te volviste pa' mí cuando el viento cambió. Tu corazón maniante, lo mismo que una vez te volviste pa' mí cuando el viento cambió. Ya está muestecido los cuatro candiles, que echaban tus luces en mi gallejón. Y anoche me han puesto para oírle a mi le de mayo y abril, cuando mi barco está hecha a ganar. Y anoche me han puesto para oírle a mi le de mayo y abril, cuando mi barco está hecha a ganar. Y anoche me han puesto para oírle a mi le de mayo y abril, cuando mi barco está hecha a ganar. Gracias.